¡Vaya con el clima, dando risa! ¡Fu! 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 ¡Vamos! Levanto a corte. 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 La corte. Levanto a corte. La corte. Levanto a 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 corte. El coche, el coche, el coche, el coche. El coche, el coche. El coche, el coche. 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 La repatriación, la repatriación, la repatriación. La repatriación, la repatriación. La repatriación, la repatriación.